¿Por qué tengo en la vida más temor que me gusta la gente? ¿Por qué no he respetado las leyes que vive nuestra sociedad? ¿Por qué yo no he podido aprender el corcel que agita la cama? ¿Por qué no he conseguido pasar siete noches en la vida? ¿Por qué no he podido hacer? Si es mi forma de ser, yo me rindo ante decir que señor o mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto por cualquier mujer ¿Por qué para mí basta con usar un perfume que huele a la mujer? Al hacer un rubro de conozco extasiado en la vela ser Me enganche una mujer la que me quiere el ser Por eso tené en ti, soy mujer Porque al paso del tiempo jamás me conté Ningún otro ser